Mi nombre es Joaquín Ferreiro, de Esperandés, Perú. Hemos ganado nuestro tercer premio a South American Leading Green Tree Operator. Y la verdad es que nos sentimos muy honrados y muy felices de poder recibirlo, porque esto demuestra, de hecho, todo el mérito que le metemos durante todo el año a trabajar para lograr un turismo sostenible, que es siempre lo que buscamos como filosofía de empresa. Bueno, ¿de qué manera le aporta recibir este reconocimiento al futuro de la compañía? La verdad que bastante, porque de hecho nos impulsa a nosotros a buscar nuevas búsquedas para seguir obteniendo este título. Recientemente acabamos de tener una certificación con Rainforest Alliance y de hecho somos la única empresa a nivel Sudamérica que contamos con ella. Entonces, sí, nos ayuda mucho a enfocarnos y seguir buscando siempre cuál es el siguiente paso para seguir estando dentro de los estándares de los turistas. Finalmente, ¿cuál es el gran reto que tiene la compañía en los próximos años? Bueno, la compañía, uno de los más grandes retos que tiene es seguir diversificándonos como empresa, buscando nuevas rutas y siempre buscando nuevas comunidades con las que podemos trabajar y socios estratégicos. Bueno, felicidades por este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias.